Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bella al Instante. Mi nombre es Sandra Palomino, psicóloga y asesora integral de imagen personal. Hoy vamos a hablar de un tema del cual también estamos acostumbrados a hablar mucho y es el tema de la imagen, pero más allá de la imagen externa, vamos a mirar qué es la imagen. La imagen es una percepción, es producto de diferentes estímulos que enviamos a las demás personas, ¿cómo enviamos esos estímulos? A través de nuestra postura corporal, actitud, la forma en que nos vestimos, nuestro estilo de vida y entonces las demás personas perciben esos estímulos y se forman una idea de quién es esa persona, quiénes somos nosotros, es decir, estamos hablando de identidad. Resulta que esa identidad, en la identidad ya entran en juego las opiniones de los demás y resulta que además esa imagen que ya se creó la gente acerca de nosotros mismos se sostiene en el tiempo y cuando se sostiene en el tiempo hablamos de algo que se llama reputación. Entonces, y finalmente es la imagen pública, es decir, cuando una persona es pública decimos que todos, muchas personas opinan de cierta manera acerca de esa persona. Recordemos algunas figuras públicas muy representativas, por ejemplo, el Papa es una figura pública que genera una cantidad de emociones de paz, de tranquilidad, de fortaleza, es decir, emociones bastante positivas, contrario a otras personas que pueden generar emociones negativas, una imagen negativa en las demás personas. Entonces, de esta manera la imagen es muy importante. Hay personas que piensan que la imagen no es tan necesaria, que importa más el conocimiento que tenga la persona, el estudio que tenga, pero debe haber una coherencia entre la imagen interna y la imagen externa. Entonces, cuando hablamos de imagen interna, es necesario hablar de la auto percepción, cómo nos vemos a nosotros mismos y estamos hablando de una palabra también importante y es el tema de autoconcepto. Para hablar de autoconcepto, tenemos que fijarnos en cómo nos percibimos a nivel físico, es decir, a nivel de imagen, cómo está nuestra auto imagen a nivel sociales, cómo estamos en nuestras relaciones interpersonales, relación con las demás personas, si somos cercanos o no y si por el contrario somos distantes y estamos enviando un mensaje o estamos mostrando una imagen que no es la más adecuada y que de pronto no me está favoreciendo. Estamos hablando también del autoconcepto intelectual, es decir, las personas que dudan mucho o así sean muy profesionales y se desempeñen muy bien en su trabajo y en las cosas que hacen, pero no creen mucho que sean de verdad muy inteligentes, por ejemplo. Estamos hablando también del autoconcepto emocional y es como estamos hablando de la autoestima, que tanto nos queremos a nosotros mismos, que tanto nos queremos y nos respetamos y nos valoramos a nosotros mismos, porque de manera consciente o inconsciente lo estamos reflejando a otros en nuestro lenguaje corporal, en nuestra actitud y en la forma de vestir. También hablamos del autoconcepto a nivel intelectual, como ya lo dijimos, a nivel social, emocional, afectivo y a nivel de imagen. Es decir, por ejemplo, hay personas que se sienten físicamente muy débiles y cuando eso sucede, a nivel emocional es probable que también se sientan muy vulnerables y lo estén reflejando a través de sus actitudes. Cuando evaluamos un poquito esas características de personalidad, podemos encontrar que existen personas un poco más sumisas, un poco más dependientes, un poco más temerosas frente al cambio, son personas que son demasiado convencionales y les da miedo arriesgarse a tener nuevas situaciones diferentes y que los haga sentir mejor. Entonces, la relación entre la imagen y las características de personalidad y toda esa percepción que tienen los demás de nosotros mismos es muy importante. Hay personas que dicen, no me importa lo que los demás piensen de mí y resulta que sí debe importar porque debe existir coherencia entre lo que yo pienso acerca de mí mismo y lo que piensan los demás. Muy probablemente las otras personas están viendo en mí cosas que de pronto no, yo no me he fijado y que de verdad están haciendo que me sirvan o que me pueda adaptar fácil a un contexto o por el contrario no. No puede ser que yo me vea una persona muy sociable y muy cálida cuando los demás me están viendo distante. O sea, cuando eso sucede es porque algo está sucediendo, algo está pasando en mi interior y no estoy mostrando mi mejor faceta, mi mejor imagen. A nivel de autoestima podemos estar encontrando también personas que reflejen a través de su cuerpo y a través de su postura, posturas muy poco empoderadas, es decir, personas que no caminan adecuadamente, a veces arrastran los pies, personas que de pronto su postura es como más sumisión, como les decía, o una postura muy débil que, digamos, el cargo en el que estén en su trabajo, el rol que desempeñen en su familia o a nivel social, digamos que no les favorece demasiado. Entonces sí hay que fijarse mucho en la imagen. Si queremos reflejar una imagen de mayor poder, de mayor seguridad definitivamente, debemos trabajar en la imagen interna primero que todo. Entonces las preguntas son cómo te sientes, cómo te ves, cómo te percibes a ti mismo y cuál es la imagen ideal, esa imagen que quieres proyectar. No ideal de querer ser una modelo o un modelo, sino cuál es la imagen que de verdad te favorece más de acuerdo a tu vida, de acuerdo a la proyección que tengas y de acuerdo con tus metas. Esta es una invitación para que mirar la asesoría integral de imagen no solamente como un tema de apariencia física, va más allá de eso. Entonces primero trabajar la imagen interna para que esa imagen externa sea la más adecuada. Recuerden mi página www.asesoriadeimagen.com.com, mis redes sociales Facebook e Instagram Sandra.asesoría de imagen. Los espero muy pronto. Gracias.